¿Quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Hoy vamos a contemplar, en este domingo, esa escena evangélica tan impresionante. Los discípulos están en la barca, aparece una tormenta impresionante, y Jesús es capaz de calmar esta tormenta. Los que hemos tenido la fortuna de ir a Tierra Santa y haber estado en el mar de Galilea, parece un mar muy apacible, y que, uff, aquí es imposible que haya olas, que haya tormentas. En el último día que yo pude estar, evidentemente se levantó una tormenta que nos hizo a todos temblar, y eso que era un barco muy grande y muy seguro. Y sin embargo, qué bonito como, en un instante también, a la vez que había venido la tormenta, desapareció. Todos tenemos tormentas, tormentas en el corazón. ¿Qué significa una tormenta en el corazón? Un descontrol de los sentimientos. A veces nos da angustia que no sabemos cómo gestionarla. Un miedo terrible, un rencor que me amarga la vida. Y todas esas cosas, si invocamos a Jesús, decimos, Señor, que es que, sálvame, que voy a perecer. Jesús tiene el poder, Jesús tiene la fuerza, para incluso, no solamente sanar tu cuerpo, para sanar tu mente, para sujetar tus sentimientos desbordados, desbocados. Claro, evidentemente tú tienes que invocar a Jesús. Santa Teresa decía, por ejemplo, que la imaginación era la loca de la casa, y si tú dejas suelta la imaginación, pues efectivamente la tormenta te hundirá. Pero si tú, en cuanto te venga un pensamiento oscuro, negativo, malo, invocas el nombre de Jesús, y, Señor, yo creo que tú puedes curarme. Yo creo que tú puedes salvarme, Señor, que no me arrastre la corriente. Dame un cabo al que atarme, para que no me deje llevar por la tristeza, por el desaliento, por la rabia, por la pereza, por la dejadez. Entonces, efectivamente, el Señor es capaz de calmar todas las tormentas. Y mirad, el corazón del hombre es como ese mar que a veces viene un viento inesperado y que lo puedo revolver todo. Y no pasa nada, además. Es que a mí me ha pasado tantas veces, y me supongo que me seguirá pasando, y a tantas personas. Sí, hay gente que es ideal y que es impertereta por fuera, y que parece que nunca les molesta nada. Lo que pasa es que es gente muy educada y con mucho dominio de sí mismos. Pero hay gente que, a lo mejor, todavía no sabe gestionar, e incluso manifiesta por fuera lo que está sucediendo por dentro. No te asustes, no te preocupes. Es la debilidad humana, son las pasiones humanas que a veces se levantan por unos estímulos que ni sabemos ni por qué. Oye, qué mal humor tiene este, o por qué me enfado tanto con esta persona, por qué le he tratado así, es como que ha explotado un trueno en medio de una tormenta. Hay que pedir ayuda a Dios, y hay que pedir perdón. Si hacemos daño a los demás porque esa tormenta ha herido a otros, pues tenemos que saber ser humildes y decir, oye, perdóname, que es que tengo un carácter a veces que no me aguanto y me falta un dominio sobre el carácter. Entonces, efectivamente, nos daremos cuenta que el Señor nos asusta, que el Señor está siempre ahí y que por muchos truenos que caigan y relámpagos y rayos, si le invocamos con confianza, él es capaz de sosegar, de dar la señal y decir, como dijeron los apóstoles, quién es esa hasta el viento y el mar, hasta las tormentas, le obedecen.